Top 5 personajes ficticios que le irían al PRI. Número 5. Total Play. Porque a ambos se les ha caído el sistema de manera catastrófica. Número 4. Walad de Walad y Romit. Debido a su facilidad en crear desastres administrativos y mecánicos. Número 3. Dualidad Hall y Eisenberg. Porque uno es un sujeto manipulable a cambio del apoyo mínimo, y el otro es un manipulador que pone un pequeño esfuerzo. Número 2. Maestro Rogelio Garza Rivera. Porque le gusta el dinero, usar dinero, esconder dinero, y explotar estudiantes para generar una falsa imagen de progreso. Número 1. Rogelarroca Atleta. Por sus influencias en los medios, entre las multitudes, y entre el partido.